Mi primer objetivo, muy parecido al juramento hipocrático, es first, do no harm. Lo primero es no lastimar. Entonces nosotros les enseñamos primero a coachar de una manera que nunca vayan a lastimar a nadie. Solo, lo peor que puede pasar es que no lo ayuden mucho, pero lo van a ayudar porque el mero hecho de escuchar a alguien con compasión y con bondad, aún sin ninguna técnica, y no da recomendaciones. Escuchar con empatía. Fue con un polvito de chocolate y me quedó carraspera. Perdón, voy a toser un segundo. Esto mejor. Decía que el primer paso es no lastimar. Escuchar con compasión, con empatía, ayudar a la otra persona a imaginarse futuros posibles y estrategias para alcanzarlos. Eso es la base. Ahora, si uno está dispuesto a correr algún riesgo, tomándose la seguridad de la experiencia, es posible ir más rápido, más profundo y ayudar más. Pero es como todo, son técnicas que ya tienen, que requieren un cierto manejo para no arriesgarse a causarle un daño al otro. Entonces no es algo que yo quiera enseñarles y que empiecen a usar en el principio. Sí me gustaría que vean cómo se puede usar toda la creatividad y toda la intuición de una manera enfocada en ayudar al otro. Más como una cosa de visión de futuro y que vean, ok, así evoluciona el coaching. Y por eso es que, a pesar de no saber nada del contenido de la gente que yo ayudo, yo puedo ser, ahora me llaman advisor, yo no me llaman coach, como que doy advice. Es muy paradójico porque yo nunca doy advice, pero me llaman advisor en vez de coach. Y ayudo a la gente realmente en problemas espinosos de negocio. A veces es su vida personal, pero problemas muy duros de negocio y de tecnología cuando no sé nada del contenido. Lo único que tengo es una estructura mental más bien filosófica y lingüística que me permite entender lo que le pasa a la otra persona y ayudar a la otra persona descubriendo puntos ciegos que al rebelarse abren oportunidades de acción que no se le habían ocurrido. Y para eso uso una técnica, me estoy dando cuenta, yo mismo estudiando a ver qué hago, porque yo sé bien qué hago, opero mucho por intuición. Hago algo que se llama, no es deducción, ni es inducción, sino que se llama abducción. Les quiero explicar esto para que lo vean en acción. Una inducción es tomar muchos casos generales y declarar una regla general. Como tomar muchos casos, perdón, particulares, y extraer una regla que los englobe, como a ver cuál es la raíz común. Entonces, por ejemplo, de escuchar a mucha gente contar una historia de un problema, yo extraje una regla general acerca de qué significa contar la historia de la víctima. No fui yo, usé cosas de Viktor Frankl, de Stephen Covey, no es que lo inventé, pero en realidad emergió para mí eso. Debo escuchar muchas historias, y es esta historia, y la otra historia, y la otra historia, y es que ¿cuál es el factor común? Bueno, el factor común es un sesgo cognitivo privilegiando las explicaciones que excluyen al sujeto como parte del problema. Yo lo puedo explicar de una forma muy racional, porque cuando me dice ¿qué es víctima? Víctima tiene una definición muy clara. Es eso, es cuando alguien cuenta una historia que no incluye su comportamiento o su persona en la evolución de acontecimientos que lleva al resultado no deseado. Eso se lo puedo explicar a cualquiera. Porque si tú dices, no, bueno, pero eres una víctima, parece algo muy volado, y esto es súper aterrizado, aún especialmente para, no sé, un financiero, un ingeniero, un experto en computación. Cuando lo dices así, dicen, ah, ok, esto es serio. En vez de, ah, las flores, los pajaritos, la víctima, los protagonistas, no, esto es muy serio. Eso sería una inducción. Una deducción es tomar reglas generales y extraer de dos premisas una tercera premisa mediante alguna lógica, se llama silogismo. Como, por ejemplo, voy a decir, cuando una persona no se ve como parte del problema, está atrapada porque no puede intervenir en resolver el problema. El precio del poder es la responsabilidad, hacerse parte del problema. Esa es una regla general. Juan me está contando una historia de las cosas que le pasaron sin ponerse como parte del problema. Por lo tanto, Juan no ve oportunidad, aunque no me lo diga, yo sé que Juan no ve oportunidades de intervenir para resolver el problema y está esperando que otro lo haga. Eso es una deducción. Una abducción es imaginarme qué tiene que haber pasado para que lo que Juan me cuenta tenga sentido para él. Lo repito. ¿Qué tiene que haber pasado? ¿Qué tiene que haber sido el caso para que Juan me cuente lo que me está contando? Les digo, por ejemplo, ayer, con un grupo del CBC, un caso precioso. Me dice la persona. No era del CBC Plus, era de una compañía en inglés. Por eso me paré un segundo porque dije, sí, pero me lo contó en inglés. Pero bueno, el caso era el siguiente. Él es un gerente que sus pares están en desacuerdo con una decisión que habían tomado entre todos. Y por un comentario del jefe, él sabe que los pares le están haciendo lobby al jefe detrás de su espalda para cambiar esa decisión. Y él no participó de eso porque el jefe le comentó algo que le hizo a él inferir que ellos habían hablado con el jefe. Estaba muy seguro de su inferencia, como le dijo. Sí, o sea, prácticamente se lo confesó el jefe. No fue una confesión, se lo contó. Sí, estuve hablando con Roberto y por lo que me cuentan, tenemos que cambiar de proveedor. Una cosa así. La abducción que yo hice es, primero, Roberto tiene tres problemas. El primer problema es que no están hablando entre ellos de la decisión a cambiar. Es un problema. Están en desacuerdo y no están alineados. Segundo problema. Las otras personas están escalando el problema en forma sucia, sin decírselo a él. Y tercer problema. El jefe aceptó el escalamiento sucio, sin rebatirlo. Por lo tanto, no tienen una cultura con un estándar de no hacer escalamientos sucios. Ni los colegas, ni el jefe. Y si la tienen, no la cumplieron y el jefe entró en colusión con los que hicieron el escalamiento sucio para aceptarlo. Y está actuando como que no pasó nada. Por lo tanto, no es consciente. En el momento en que me dijo eso, yo me imaginé toda esa historia. Eso es abducción. Como ven, no es ciencia ficción. Es como decir, en el extremo, es lo que hace Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ve a una persona con un bastón caminando y ve que tiene ciertas características y dice, este estuvo en la guerra. ¿Por qué? Bueno, porque lo ve y tiene un porte marcial, pero rengueada de una pierna y se lastimó la pierna en la guerra. Y uno dice, bueno, ¿cómo hizo todo? Y Watson dice, ¿cómo sabe? Y bueno, y Holmes le explica. Ahora, por esto, por esto, por esto, le veo que tiene tinta en el dedo, por lo tanto, me imagino que es un contador, porque la forma que tiene la tinta es como usan la pluma los contadores. Bueno, y siempre tiene esas explicaciones. Sherlock Holmes es el perfecto ejemplo de abducción. Porque él ve algo y se imagina qué tiene que haber pasado para que eso pase. Esto es muy importante en el coaching, porque si puedes hacer eso, le vuelas la cabeza al coaching. Y dice, ¿cómo sabes? Pero, como ven, no es ciencia ficción, es simplemente escuchar. La forma que yo digo es escuchar lo que el coachee no dice. No solo lo que dice, sino lo que no dice. Porque el problema de él es que, bueno, sí, mis colegas no están alineados, pero no me dijo nada ni de la cultura, ni del escalamiento sucio. Claro, pues no sabe. Pero yo sé cómo funciona. Tenemos, en el CBC, tenemos lo que llamamos un modelo de salud. Entonces comparamos, como cuando hacen ortografía, tú sabes que hola, cuando dices hola, ¿qué tal? Se escribe con H. Pero fonéticamente, la ola de hola, ¿qué tal? y hola de la ola del mar se pronuncian igual. Entonces, si alguien me dice hola, ¿qué tal? y me escribe en un email hola, ¿qué tal? y me lo escribe sin H, yo sé que esto está mal. ¿Por qué? Porque tengo un modelo mental de cómo se escribe hola. Platón hablaba que la realidad, el mundo real, es el mundo de las ideas. El mundo de las ideas abstractas. Sería como la ortografía perfecta o el triángulo perfecto. La idea de un triángulo. Pero los triángulos en la Tierra nunca pueden ser perfectos, porque el primero hecho de dibujarlos ya te genera cierta distorsión. No hay un círculo perfecto que se pueda dibujar. O un punto perfecto, porque la definición de punto es que no tiene superficie. Pero aún con el lápiz más fino del universo, un rayo láser va a tener una superficie. No puedes hacer un punto en el mundo físico. La definición de un punto geométrico es que no tiene superficie. Cero dimensionalidad. Entonces eso es una idea que no se puede manifestar, pero como idea genera una proyección, decía Platón, como si le pusieras una película de cine, y la verdadera película del cine viejo, no la que es el video, pero es donde está el film. Cuando la luz le pasa, se proyecta esa película sobre la pantalla. Pero la verdadera película es la que está en el film, no la que está en la pantalla. La pantalla es una proyección. Platón, si alguno se acuerda, usaba una metáfora de la cueva, y que la gente veía solo el reflejo. Entonces está el mundo real y el mundo de las ideas. Nosotros tenemos el mundo real, y tenemos un mundo ideal, pero cuando digo el mundo ideal es ambiguo, porque es el mundo de las ideas, pero nosotros tenemos no el mundo de las ideas que genera esto, sino las ideas como un modelo de salud. Esto es lo que llamamos a veces la quinta perspectiva, la perspectiva del mundo perfecto. Si yo fuera el director de una película de Hollywood, o el ángel guardián de todos los participantes, es cómo se podría resolver esto. Y al mirar con esa perspectiva, nosotros tenemos un modelo de salud. Entonces, ¿cuál es mi modelo de salud? Bueno, en el mundo ideal, y yo me imagino todo así, en el mundo ideal, los gerentes, los colegas, estarían hablando con él para resolver el tema, y si no lo pueden resolver, se lo llevarían al jefe juntos, para hablar todos de, a ver qué es lo mejor para la empresa. Sin pelearse, y sin tener puntos de vista más allá de una argumentación, porque este hombre me decía, no, yo creo que no deberíamos cambiar al proveedor. Le digo, está bien, pero en realidad tú no puedes ir a pelear por eso. Tú lo que tienes que ir a pelear, le dije, es hacer lo mejor para la empresa, porque ahí estás abierto a aprender, a contar tus argumentos, y eso es perfectamente defendible. Tú nunca vas a tener que cejar de ese objetivo. Ahora, también puedes declarar que, dado lo que sabes, y dadas tus inferencias, crees que lo mejor para la empresa es no cambiar de proveedor. Está bien, tienes un argumento, bueno. Ahora, puede que tus contrapartes tengan un argumento mejor, y que digan, tenemos un proveedor buenísimo, y que lo puede hacer el cambio. O sea, no puedes estar seguro que eso no es verdad. Pero si vas, y hablan abiertamente, y ellos tienen una mejor opción, pues cambia de idea, no hay problema. Pero necesitas para eso que ellos no vayan por detrás de tu espalda, y que el jefe aprenda también a no aceptar cosas por detrás de tu espalda. Entonces, puedes usar este ejemplo para resolver tu problema, pero también crear una nueva cultura de escalamiento limpio y colaborativo. O sea, todo eso, todo eso lo hice en el tiempo en que él terminó de contarme la historia. O sea, cuando terminó la historia yo sabía todo esto. Entonces, ahora viene el largo proceso de explicarle todo y hacerlo despacio para que no se friquee, porque, pues si le yo a decir así, se friquea y no aprende nada. Entonces, yo hago, el 90% del coaching que hago es para que no se friquee el coachee, pues si no parece, uy, ¿y cómo sabe todo esto? Y parece que le estuviera leyendo la mente. No, no funciona eso, no me gusta. Pero no es que le leo la mente a nadie, no, no tengo ningún poder extrasensorial, es simplemente con tanta experiencia de escuchar historias puedo entender o tengo una relativamente buena inferencia de qué tiene que haber pasado para que la persona me diga lo que diga y también qué tiene que estar pasando en su mente para que me lo cuente. ¿Por qué me lo contó? Como que el problema era que estaban en desacuerdo con él, por ejemplo. Yo escuché el tono de voz, la forma en que lo hablaba. Entonces yo dije, ahí hay un error con respecto al mundo ideal, porque en el mundo ideal él me estaría diciendo que es lo que quiere lo mejor para la empresa y no conoce los argumentos de los otros. ¿Ven cómo? Es muy parecido pero no es lo mismo. Entonces yo tengo este modelo de salud que es justamente lo que les enseñamos en el CBA y en la primera parte del programa que siempre está atrás y me permite, les digo, me siento orgulloso, trabajo con alguna de las gente más inteligente del mundo, realmente brillantes y que yo los escucho hablar de tecnología y del plan de negocios y lo que hacen en robótica, inteligencia artificial y matemáticas y, por ejemplo, computación cuántica y son los que escriben los libros de esa cosa, gente que dejó la universidad y al mismo tiempo cometen errores tan pedestres. O sea, da un poco de miedo porque digo, a ver, ¿cómo voy a coachear yo a, no sé, que el director de un departamento de robótica de la mejor universidad de Alemania que dejó su trabajo para hacer un startup, para hacer una plataforma de inteligencia artificial y robótica? O sea, la alemana, además, tiene doctor, PhD, profesor, o sea, cuando dicen el nombre tienen como siete cosas que le tiene que decir adelante, director del departamento. ¿Cómo lo veo yo? Pero, ¿sabes qué? Se pelea con la esposa igual que todo el mundo y tiene problemas con sus empleados que no le cumplen los compromisos. y las cosas, las mismas cosas que le pasan a todos. Entonces, este material es súper poderoso, pero en el sentido estructural del modelo de salud y el modelo de coaching. Cuando los pones juntos y empiezas a usar tu experiencia y tu intuición, te permiten hacer cosas que dejan a la gente como, wow, qué bueno. y además incluye tanto la parte práctica como una parte de descubrimiento personal, no la quiero llamar espiritual, pero descubrimiento de ah, yo puedo vivir mejor, quién soy, qué quiero en la vida. Hoy tengo un coaching a la mañana con una señora que aprecio mucho, una alta ejecutiva que está abrumada por su trabajo, muy abrumada de trabajar en una compañía muy famosa y tiene un cargo alto pero está abrumada, no se siente bien. y todo el coaching fue, a ver, pero qué vas a hacer, tú tienes 50 años, te quedan 10 de carrera y en esta compañía te vas a quedar uno o dos y después esta plataforma te va a permitir ir a tu último trabajo que va a ser mucho más inspiracional para ti. Y después te quedan 40 años, qué vas a hacer porque la expectativa de vida de esta señora está en buena salud, tiene 50 años, tiene 100 años, vive en Europa, qué vas a hacer, pero no sabes, pero no tienes que saber, lo que sí tienes que saber es que el problema que tienes hoy cuando lo miras en la larga dimensión de tu vida no es ni siquiera una ondita en el agua y tú te lo tomas como un tsunami. ¿Por qué estás tan preocupada por esto? Igual no te vas a quedar en esta compañía, no vas a hacer carrera. Y se quedó helada. Me dices, sí, no lo había pensado. Y además, ¿cuándo entraste al trabajo? Tú estuviste en la universidad. Sí, bueno, al final tiene 25 años de trabajo. Pero tienes 25, y si tú piensas que vas a, o sea, aunque dejes de trabajar vas a seguir dedicándote a algo. Tu misión en la vida, como persona consciente, después de dejar de ser niña y adolescente y adulta joven, tienes 25 años de experiencia y te faltan 50. o sea, no llegaste ni a la tercera, o sea, llegaste a la tercera parte de tu carrera recién. Te faltan dos tercios. ¿Qué vas a hacer? Y se quedó helada. O sea, no le dije nada que no sabía, claro, que ya sabes, y ella me dijo los números. Pero el solo preguntarle eso y como cambiarle el encuadre y hacerla mirar un poco más lejos, le cambió totalmente su actitud. Dice, ah, ahora ya tengo un plan. No sé qué voy a hacer en mi vida, pero tengo un plan para el próximo año. Y yo le dije, no sé, en algún lado creo que lo presento, el planeamiento A, B, Z. El planeamiento A, B, Z, que es lo que mencionó Ril Hoffman, es, yo planeo de A a B, un paso. Y cuando llegue a B, veo, porque no sé qué, me voy a encontrar con información que no tengo todavía, pero sé a dónde quiero llegar al final. Tengo una visión, la puedo cambiar, pero tengo una visión, eso es Z. Entonces, de A a B, tengo un plan. Y de B a Z, tengo tres puntitos suspensivos, como de alguna, veremos qué hago. Pero no necesito tener todo el plan de A, Z, porque ágilmente o flexiblemente puedo aprovechar la nueva información para ir modificando y ajustando mi plan. Y tenerme la confianza que cuando llegue ahí voy a saber qué hacer. O si no, lo voy a pensar y me voy a tomar el tiempo. Esas cosas son como mágicas del coaching, pero no hay magia. Por eso a ustedes les quiero mostrar no el coaching como, a ver, sí, te escucho, te repito, te reflejo, pero lo voy a hacer de una forma mucho más rápida. ¡Gracias! Gracias.